¿Estás sufriendo de escoliosis? La columna vertebral protege la médula espinal que es responsable por el control del sistema nervioso y por eso es importante cuidarse la espalda. La columna consiste de tres curvas, cervical, torácica y lumbar. Cuando estas curvas se desvían anormalmente, pueden causar dolor de espalda y pinchar nervios. Esto es lo que se llama escoliosis y los síntomas varían dependiendo la severidad de la desviación de la columna. Los síntomas comunes incluyen dolor de espalda, deformación física y un hombro más alto que otro. En casos avanzados hasta puede causar problemas digestivos, cardíacos y respiratorios. Si está sufriendo de escoliosis lo podemos ayudar. En nuestra clínica ayudamos a eliminar la escoliosis naturalmente. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla.